Hola buenas, estamos aquí en otro vídeo, vamos a terminar de hacer este día que queremos Ahí está, vamos a pegar un teletransporte para hacer y enchufar y ya está ¡Suscríbete al canal! Bien, nivel 2 Bien, nivel 2 ¿El nivel este? Vale, a ver si me hayan estorado, perfecto A ver si tiene que ver si Bueno, ya tenemos ahí el nivel 3, así que perfecto Bueno gente, no vemos la martir hasta ahora Vaya estamos ahí, en el pantano tiene una ofrenda, así que pues nada, ahí estamos Vamos a poner marquitas 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 No están dando todo ahí ¡Vamos! No estaba claro. Aquí van a venir seguro. 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 ¡Ah! 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 es que esta combinación esto con esto es brutal porque cuando te transportas y luego van a sacar entonces normalmente yo lo estoy poniendo atrás ¿para qué? para dar al que acabaran de colgar pero de esta manera tú te puedes poner perfectamente adelante y le pegas una leche y luego le pegas otra ¿sabes? o sea ese tío cae incluso a lo mejor el otro también cae o sea porque pegas tan rápido que se te va de las manos está bien, está bien vamos a probarlo para la siguiente clave así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo y nada nos vemos en la siguiente hasta luego